Música Hola amiguitos, soy Shesdy de Foro Kids Hoy hablaremos sobre los carnavales con la población y en Plaza de Armas ¿Qué pena de los carnavales? ¿Son tristes o les falta algo? Los carnavales es una fiesta de agradecimiento a la Pachamama El campesino se alegra en esta época porque sus envíos, sus cosechas están bien, sus chacras Por eso es el motivo de los carnavales Los carnavales son alegres, participan todos los vecinos, toda la gente de la comunidad, de los pueblos Gracias Señor, ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son bonitos, son alegres o les falta algo? Ah, ya, los carnavales son pues una fiesta costumbrista de los pueblos Donde se realiza en diferentes lugares, ¿no? Especialmente en el medio rural y como también los barrios marginales Es una costumbre, ¿no? Que siempre se lleva cada año a los carnavales Señor, ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son bonitos, son alegres o les falta algo? Para mí son lindos, yo vengo del campo y en el campo se baila mucho, se hace yunzas También se hace otras festividades y se baila, ¿no? A mí me encantan los carnavales porque representan el crecimiento de los productos Y también representa la alegría de la gente Acá en la ciudad veo que juegan mucho la espuma y también hay este... Y otros tipos de diversión más allá, ¿no? Pero el carnaval de los campos o de los centros poblados es mucho más bonito para mí Señor, buenos días, le quisiera hacer una pregunta ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son bonitos, son alegres o le falta algo? Los carnavales generalmente, como le digo, de Putina Que de Putina, que acá de Puno son... Como les... algo que solamente existen aquí en Puno Putina en Puno y representa a todo el departamento de Puno Y lo que es... está reconocido a nivel... lo que es... el programa a nivel nacional Y creo que lo que le faltaría es un poco de orden Señor, buenos días, le quisiera hacer una pregunta ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son aburridos? ¿Son bonitos? ¿Le falta algo? Ah, buenas tardes Opino que los carnavales para mí son divertidos Son divertidos porque hay... hay mucha cultura La gente baila, se divierten Y también los niños juegan con agua O sea, hay mucha diversión En general sería eso, ¿no? Y más que todo también se ve lo que es la cultura de Puno Y mediante los carnavales nosotros transmitimos lo que es eso a otros lugares Compartimos nuestra cultura Como es la cultura... la cultura danzaresca Y muchas otras cosas también La comida, por ejemplo Los juegos juveniles Tantas cosas, ¿no? Son muy divertidos los carnavales ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son alegres? ¿Son bonitos? ¿O le falta algo? Somos totalmente alegres Que está acercándonos a las fiestas carnavalescas Que es la fiesta a nivel mundial y internacional Y nosotros estamos contentos, felices Cuando está acercándonos a que cada año a año Vienen las costumbres para ser las carnavalescas ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son alegres? ¿Son bonitos? ¿O le falta algo? Bueno, al respecto a los carnavales, yo diría que son bonitos, ¿no? Cada pueblo tiene su tradición Yo, por ejemplo, yo soy de Malgarra, de Vila Ese es bonito, que tiene sus trajes Sus trajes típicos, ¿no? Entonces, así como te digo También, en cuanto a su música, es muy diferente Cada pueblo tiene su estilo También, en el Perú se ve bonito a los carnavales En el departamento de Pueblo Y en sus destinos, así Hay fiestas de cruces Hay también la tradición de lo que es el talpásco Hacemos talpásco a los animales, a las casas Habla a sus sembríos también En cuanto a la papa, la quina, así ¿Ya? Eso es todo lo que le puede decir Señor, buenas tardes Le quisiera hacer una pregunta Sí, dime ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son bonitos? ¿Son alegres? ¿O le falta algo? Bueno, a mí me parece que los carnavales Pues le dan vida, ¿no? A esta temporada, ¿no? Donde los niños se divierten y todo, ¿no? Y yo pienso que está bien que se diviertan ¿Qué les quisiera decir a los grandes y a los chicos? Pues bien, que jueguen Pero que también, o sea, tengan un poquito de responsabilidad, ¿no? Que jueguen con las personas que quieran jugar Y bueno, las personas que tienen que hacer sus cosas también, pues tienen que respetar ¿No? Nada más, todo eso Este, bienvenido Imaginen que siempre se respete esa tradición Que se valera, ¿no? Que estamos acá en Puno Y bueno, pues tú juegas, ¿tú juegas carnavales? Sí Ah, ya, genial Muchas gracias Señor, buenas tardes Le quisiera hacer una pregunta Sí ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son bonitos, son alegros o le falta algo? Bueno, mi opinión de los carnavales Para empezar es un momento para compartir con los amigos Para divertirse Pero no hay que abusar tampoco en la parte de jugar con personas extrañas Solamente sería eso de pasarla un momento agradable con los amigos Creo que esa sería mi opinión ¿Usted qué nos diría a los grandes y a los chicos? Mi mensaje para los jóvenes, en este caso sería Que jueguen con moderación, con respeto Y mientras hay sol Y para los mayores, en este caso, que les tengan paciencia a los jóvenes Pues que muchos se van a pasar de jugar con el agua Y bueno, no tengo mucho que decir al respecto Solamente eso Señor, buenas tardes Le quisiera hacer una pregunta ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son bonitos, son alegros o les falta algo? Son alegros, bonitos Pasar, bailar y disfrutar ¿Qué diría a los grandes y a los chicos? Los grandes y a los chicos Bienvenidos a todos A la fiesta de carnaval Señora ministra, les quisiera hacer una pregunta A ver, dime ¿Usted qué opina de los carnavales? ¿Son bonitos, son alegros o les falta algo? Antes eran alegres Ahora no Como no hay, y esto, como se puede decir, en el campo No está, no está lloviendo O sea, no hay, como te puedo decir, esa alegría De nuestros hermanos que viven en zonas alejadas en el campo Pues se podría decir, ¿no? Hay, sacan papas grandes, ocas grandes Hay, digamos, comidita Eso es el chalet, granelos ¿No? Lo viste en el campo de misturas, serpentinas, en carnaval Pero ahora, este año está triste Para más adelante también estará triste Tendríamos que seguir rogando a la Virgen De la Candelaria, que es patrona de Puno Para que al año pueda ser diferente con eso De los carnavales y las chacras, pues, como se dice, ¿no? Den sus frutos, sus coloridos para poder disfrutarlo Eso es lo que podría decir, en mi opinión personal A los grandes, a los grandes que cuiden el ambiente Los grandes que cuiden el ambiente mucho Lo están, este, malogrando El ambiente Ya no está sano Está esto Las personas que vienen de afuera Todo, todo, todo lo malonan ¿Con qué? Con quemar llantas Queman basura Queman ropas usadas Que ya no utilizan Eso deberían de De ser, este, conscientes La población adulta Y los niños, desde ahora Aprender a poner el lugar Que diga, la basura en su lugar No malograr las plantitas No, este, que sea Tener limpio la ciudad No gastar el agua también Tenerlo, el agua Este, como utilizarlo Adecuadamente Para los niños Eso sería Muchas gracias Señor, buenas tardes Le quisiera hacer una pregunta A ver, Omita, buenas tardes A ver, ¿qué quieres preguntarme? Señor, usted ¿Qué opina de los carnavales? ¿Son alegres? ¿Son divertidos? ¿O les falta algo? Bueno, de faltar Posiblemente falta Bueno, de los carnavales Es una fiesta alegre Por supuesto Con misturas serpentinas Yo pienso que antes Era mejor No había tantas espumas Horredosas Que nos pintan la cara Tampoco había Mucho trago Entonces, lo malo Es que nuestras fiestas Carnavalescas Más que todo No lo pueden hacer sin trago Eso es lo malo Entonces, eso debe ser sano Una alegría sin trago Una alegría de la juventud De la niñez De todo, de todo el año, ¿cierto? Entonces, la alegría Mejor yo, la carnaval Siempre es una fiesta alegre Si es que lo hacen bonito En familia Porque si lo hacen en sociedad En grupos grandes Ya se malogra todo Todos no piensan En alegrarse Sino todos piensan En consumir mucho Mucho licor En dispararse A ver muchas cosas feas Y todas esas cosas Malogras de la fiesta Con los carnavales Sí Como te digo La fiesta es bonita Pero me alegra Los tragos que siempre Todo el mundo toma Y aparece una sociedad Alcoholizada Eso no le gusta a nadie Ni a ti Mucho menos ¿No es cierto? Eso es la carnavales Algo más ¿Y usted qué le diría A los niños A los grandes Y a los pequeños? A ver a los niños Le diría que Que estudien Primero estudiar Después alegrarse A los grandes Le diría que no se desfueguen mucho Que no se gasten Mal gasten su plata Y al mismo tiempo Al mismo tiempo que en Puna Dice que no ganamos mucho Eso es cierto Los profesores ganan años Con mil doscientos Están con hijos Y con todo Entonces ya no se alegran Ya no hay plata Para alegrarse Ya no hay espacio Ya no sobra Entonces nos tendremos Que abstener muchos Pasar la vida Sin fiestas Ni carnavales Ni nada Entonces ya los mayores Pues tendrán que Contentarse Con lo que En sus tiempos Pasaron más alegres Más felices Y más sanos Señorita Buenas tardes Le quisiera hacer una pregunta ¿Usted qué pone De los carnavales? ¿Son alegres? ¿Son bonitos? ¿O les falta algo? Bueno Los carnavales En el ciudad de Puna Pues tiene de todo ¿No? También la participación De los conjuntos De tarcadas Pinquillas Y pandillas Hay como para todos los gustos Y bueno También una parte De que los niños Que se dividan Tengaselo Divertido ¿Y qué les diría A los pequeños A los grandes Y a los Mayores? Bueno que Si se van a divertir En estas fiestas De carnavales Lo van con responsabilidad ¿No? A los mayores Que bueno No sé que sean El consumo de alcohol A los niños Que jueguen Con quienes están jugando Todos puedan De esta manera Pues divertirse sanamente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!